Vas a volver Te fuiste de mi vida sin explicación Sin un porqué, sin una despedida Lo cierto es que ya tienes un nuevo amor A un tonto, un ladrón Que hay que poder borrar lo que soy en tu vida Sé que por más que tratas no has podido olvidarme Por más que intentas no has podido arrancarme Sé cómo piensas pues yo te hice mujer Sé que le finges a él Porque no conoce como yo tu anatomía Y vas a ver que vas a volver Tú regresarás a mí Llorando y arrepentirás Tú volverás mujer Llorando y arrepentirás Ve y disfruta Hoy te dejo libre el camino Pero yo sé que el destino Te enseñará Que como yo nadie te amará Ya tú lo verás Vas a volver Que soy seguro que vas a volver Tú regresarás A mi lado una vez más Ya lo verás Ya lo verás Vas a volver Que soy seguro que vas a volver Tú regresarás Tú regresarás A mi lado una vez más Ya lo verás Ya lo verás Vas a volver Vas a volver Vas a volver Porque yo sé que mi cariño Se compara con el vino Que te embriague, que se ñaja Que se guarda pero nunca se deja Vas a volver Ya llegará el momento Vas a volver Que te descuente y corriendo Vendrás a buscarme Pero será tarde Para volver Vas a volver Vas a volver Vas a volver Ya tú verás que yo Pocas veces me equivoco Y estoy seguro que tú vas a regresar Ya vas a ver Óyelo bien Se te haría multarte para que te quieras Para que te quieras Se está haciendo demasiado tarde Para que te quieras Y ahora dime ¿Qué vas a hacer? Dime si vuelves Se te haría multarte para que te quieras Si sigues de esa manera De esa manera Para que te quiera Yo necesito que estés de vuelta Mi alma espera Se te haría multarte para que te quieras Se te haría multarte Y puede venir cualquiera Para que te quiera Y rompe mi corazón Por no tener quien lo atienda Ya no me tardes tanto Y aquí te estoy esperando Acúrate, no fingas que lo quieres Sé que no me has olvidado Acúrate, ya no te tardes tanto Y aquí te estoy esperando No tengas miedo de volver Ya lo he pasado Acúrate, ya no te tardes tanto Y aquí te estoy esperando No tardes más Vuelve el día Te estoy esperando Óyelo bien ¡Sacúrate! Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me comporto como un niso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo Mi mundo lo eres tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La tierna voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La luz que alumbra mi camino Entre la niebla de la soledad La compañera que todo lo da La compañera que todo lo da Mi esposa tú Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La que siempre está a mi lado Que pase lo que pase Nunca me va a abandonar Mi esposa tú Mi esposa tú Mi esposa tú Mi esposa tú Y tú bien lo sabes Que por ti yo daría la vida Mi vida Mi vida eres tú Mi mundo eres tú Mi esposa eres tú Y siempre más La que en las buenas Y en las malas Nunca da un paso atrás Que tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera Cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Cuando camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Ya que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Y me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Que tú me vuelves loco Ya chimba Mujer me vuelves loco Cuando cuando te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Mientras caminas de esa manera Mamita me vuelves loco Mujer me vuelves loco Mujer me vuelves loco ¡Mujer me vuelves loco! ¡Ay, ay, ay! Sé que has dado de ti, lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no es el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amante, si tan solo ser amigo No hay quien pueda contar, las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella, la dueña de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré, y cada quien te tome en su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué No te pedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro Yo he sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré, y cada quien te tome en su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué No te pedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Eres duro, yo lo sé y aunque no siento más Sé que a poco intentamos lo que hicimos Sé que estamos dejándonos en un adiós de la vida Yeah Plena De Borinque A mí me arranques a piel, vuela muy alto No te detendré Cuando algo no conviene Cuando algo no conviene, se deja libre si se quiere Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Aunque me duele el corazón, yo te digo No te detendré en tu camino Baby Te dejo libre si quieres volver Ja, 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 ja Baita Si Aunque me arranques a piel, vuela muy alto No te detendré En las cosas del destino En las cosas del destino, no me voy a interponer Aunque me arranques a piel, vuela muy alto No te detendré Sé que has dado lo mejor que tú has podido Por eso te digo Adiós, adiós, que te vaya bien Adiós, adiós y sigue tu camino Adiós, adiós, que te vaya bien Pero te deseo que te vaya bonito Adiós, adiós, que te vaya bien Te dejo libre, no te voy a detener Adiós, adiós, que te vaya bien Vuela muy alto, aunque me arranques la piel Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Tú has sido lo mejor que me ha pasado Aunque te vayas, te quedas a mi lado Hasta la vista, baby Cuando éramos chiquillos Y jugábamos a amar Era el balcón de tu casa Ese lugar especial Yo te esposo, tú mi esposa Aquel juego divertido Una silla era mi carro Tu muñeco, nuestro hijo Sin darnos cuenta un día Que ya estábamos crecidos Nos tomamos de la mano Caminábamos unidos Te miré, tú me miraste Era un sueño enloquecido Como todo tú contestaste Lo que siempre habías querido De otra manera Cubrimos el amor De otra manera Ya no hay juego en el balcón La de nuestro corazón Y el deseo y la pasión Nos despiertan De otra manera Cubrimos el amor De otra manera Eres toda una mujer Has cambiado Ya lo ves Tras los años Y en el tiempo En larga espera Descubrimos el amor Descubrimos el amor De otra manera Descubrimos el amor De otra manera Ya no hay juego en el balcón Ya no hay juego en el balcón Tras los años Tras los años Y en el tiempo En larga espera Descubrimos el amor De otra manera De otra manera De otra manera Descubrimos el amor De otra manera De otra manera Descubrimos el amor De otra manera Tras los años Y en el tiempo En larga espera De otra manera Descubrimos el amor De otra manera Ya no somos los chiquillos Que jugaban en la acera Oye mi amor Antes jugábamos como niños Ahora jugamos al amor De otra manera Nació de un juego Descubrimos el amor De otra manera Y nos decimos Lo que siente el corazón De otra manera Caminábamos unidos Descubrimos el amor De otra manera Tú me miraste Yo te miré Habíamos crecido Oh, 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 oh Oh, 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 oh De otra manera, ahora estás diferente De otra manera, como te quiero amor De otra manera, así te quiero yo De otra manera, de otra manera De otra manera, antes sabía que era el lugar De otra manera, y hoy me vuelve la pasión De otra manera, he crecido ya lo ves De otra manera, y tú cambiaste también De otra manera, de otra manera De otra manera, de otra manera No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo, te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti, y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no, no digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo, te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti, que busco yo No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo